Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Pili, no sé, soy cantante y vocal coach y hoy es otro lunes de entrenamiento. Hoy vamos a hacer una vocalización intermedia. Ya hicimos la principiantes, ahora estamos en intermedia. Lo que vamos a hacer es vamos a llevar a otro nivel las vocalizaciones que veníamos haciendo. Así que, como hicimos la vez pasada, vamos a arrancar con una M que es muy buena para entrar en calor esas notas graves y arrancar de a poco. Lo que voy a hacer, que la voy a complicar un poquitito, es voy a cambiar un poco la escala. Y la escala va a ser la siguiente, miren. Entonces, lo complicado es hacia dónde va la escala. ¿Qué haría? Uno, uno arriba, uno, uno abajo. Un, dos, tres, dos, uno. Si ahora no les queda, síganme y van a ver que con la práctica les va saliendo. Empezamos aquí abajo, mujeres. Y hombres aquí abajo. ¿Sí? Vamos. Vamos. Respiren, sigan ustedes. Eso. Abran las costillas. Permitan que esos pulmones se llenen de aire. Internamente, abran el paladar blando. Seguimos. Eso es. Y bajamos. Sigan ustedes solos. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Buen. Seguimos. Buen. 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 Eso es. Dos más. y el último de estos muy bien, con este ya arrancas a despertar tu voz suavemente y con un poquito más de complejidad para que tu oído también se entrene vamos con la segunda escala antes habíamos hecho ahora lo que le voy a hacer es le voy a agregar otra vocal para hacerlo un poquito más desafiante entonces vamos a hacer y en esta escala le agrego otra vocal entonces la I, acuérdense de no abrirla hacia los costados que no sea que es bien redondita y la I, acuérdense, hacia abajo y alargada y lo que voy a hacer es una escala un poquitito más larga para trabajar más el registro y el pasaje hacia la voz de cabeza entonces vamos a hacer ¿sí? hombres aquí abajo vamos eso es estamos llegando a la voz de cabeza sigan ustedes y permiten que se afine la voz eso es voy a seguir un poquito más sigan ustedes muy bien hagan más lugar en la boca y bajamos eso es seguimos sigan ustedes mucho aire no juzguen el sonido de su voz acéptenla como salga muy bien espero que les haya sido fácil si les queda muy agudo algunas notas vayan hasta donde estén cómodos y cuando se sientan mejor pueden seguir cantando hacia arriba y vamos con la tercera y última escala en los otros videos para principiantes hacíamos lo que es el lip roll o la vibración del labio que sería esto entonces ahora lo que voy a hacer es voy a hacer otra escala de vibración del labio pero la voy a hacer dos veces y la escala va a ser larga ¿sí? entonces lo que voy a trabajar más en este caso va a ser la capacidad pulmonar y la capacidad de sostén de aire ¿sí? entonces vamos a hacer lo siguiente dos veces ¿sí? hombres aquí abajo y ahora mucha energía este es el último ejercicio vamos con todas ¿sí? va seguimos ¿sí? 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 vamos un poquito más ¿sí? ¿sí? vamos que falta poquito no me aflojen vamos que lo están haciendo muy bien respiren respiren felicito felicito si no te suscribiste a mi canal ¿qué estás esperando? suscríbete para muchísimos más videos gratis todas las semanas te vas a enterar no solamente de los videos gratis sino de los concursos de los covers de los tips para canto y muchísimo más contame cómo te va con esta vocalización abajo en los comentarios y como siempre nos vemos en el próximo video adiós